Según fuentes de la Guardia Civil, en el operativo intervienen más de 150 agentes pertenecientes al Centro de Concentración contra el Narcotráfico, al Organismo de Coordinación del Narcotráfico, al Grupo de Acción Rápida y a la Comandancia de Algeciras de la Guardia Civil como agentes del Audico, el Greco y la Policía Nacional. En la operación, que lleva varios meses desde que se iniciara la investigación, se han incautado cocaínas en pequeñas cantidades y hachís, a lo que hay que sumar cerca de dos toneladas de hachís incautadas a la organización con anterioridad. También se han intervenido un arma corta, dinero, un efectivo, material electrónico, documentación y tres vehículos, dos de ellos en estos registros y otro en un alijo abortado anteriormente, donde también se intervino una embarcación. También se investiga la relación que puede tener la detención de dos personas el pasado domingo, tras ser perseguido por mar por parte de la Guardia Civil y desembarcar ambos detenidos en la playa de los Lances, poniendo en peligro a los usuarios de la zona. Los dos tripulantes de la embarcación fueron detenidos una vez que tocaron tierra en la orilla de la playa e intentaron huir.